Bueno, después de 24 horas del partido y de volverlo a ver, sí, sí, soy masoca. Aún tengo ahí un poquito el corazoncito, ahí un poquito de dolor, pero ya nada que ver. Las cosas pasan y uno ya está diferente. Quería hacer un vídeo porque creo que se merece un vídeo el momento que está viviendo el Real Madrid. Como culé, soy culé, pero también soy amante del fútbol. Y ayer al final dices muchas cosas en caliente, pero cuando analizas el partido te das cuenta de cosas que no habías visto por la emoción del momento. La emoción del fútbol es lo que tiene. No lo puedes ver todo. Y quería hacer este vídeo para analizar las claves de por qué ayer el Real Madrid ganó. El problema de ayer no fue que el Real Madrid ayer fuera muy inferior al City y por eso doliera más. No, no, no. Fue porque fue justo en los últimos dos minutos cuando ya estaba eliminado. Eso es lo que a los culés realmente es en plan, madre mía, otra vez, de verdad, otra vez, otra vez. Pero analizando el partido, creo que el Real Madrid, como mínimo, ayer igualó al City, si no lo superó. La primera parte del Real Madrid ayer para mí es mejor que el City. Y luego la primera media hora de la segunda parte, no. Pero a partir de ahí, a partir de dos jugadores que entraron, el partido cambió. Y el jugador clave es Eduardo Camavinga. El partido que hizo ayer Camavinga es de absolutos locos. Robó todos los balones. Desde que él salió, se hizo dueño del centro del campo junto con Federico Valverde. Que no será el más técnico del mundo, Valverde. No será el más... Pero tiene un motor. Corría en el minuto 80, estaba más fresco que en el minuto 1. Y entre ellos dos, entre ellos dos, sacaron el partido adelante. Además de Rodrigo. No, claro, se habla de la suerte, de la flor. Pero no es suerte ni es flor. No es suerte ni es flor. Es que estos jugadores que entraron de revulsivos, creyeron que el Real Madrid creyó hasta el final. Y eso se ve en dos jugadas. En la primera es en la de Mendy. En la de Fernández Mendy, que saca bajo palos. No es suerte. Es creer hasta el último momento. Es creer hasta el último momento y decir, no, 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 aquí no metéis gol. Vamos para arriba. Y en el primer gol. Es un gol donde el Real Madrid no mete un paso en largo y se pone nervioso. No, no, es una jugada. Es una muy buena jugada. Una triangulación, sin ponerse nerviosos, creyendo. Con ya al final el centro de Benzema y gol de Rodrigo. Lo que le aportó Rodrigo al Real Madrid fue fe. Fue creer. Fue que nada más entrar, él quería todas las pelotas. Porque él creía en la remontada, junto con Camavinga, junto con Valverde, junto con todos los que entraron. Todos los que entraron les pasó eso. Y no solo es en este partido. Si lo analizáis, es en casi todos los partidos de las eliminatorias de la Champions. Es en casi todos los partidos. Y además, hay alguien del que no se está hablando en estas eliminatorias. Y es de Carlo Ancelotti. Ancelotti tuvo los huevos así de gordos. Tuvo los huevos, tuvo de quitar a Modric y a Kroos. Estamos hablando de Modric y Kroos para poner a Camavinga y a Rodrigo. Y luego también quitó a Casemiro. A su centro del campo titular. A los jugadores que son la base del Real Madrid. Los pesos pesados del vestuario. A esos quitó. Y los chavales le remontaron el partido. Y esto, esto es mérito de Ancelotti. De hacerlo. Otros entrenadores no se atreverían. La valentía de Ancelotti. ¿Cómo ha gestionado la plantilla? Anímicamente y físicamente. El Real Madrid llegó como una moto. Ha llegado como una moto a final de temporada. Como una moto. Y ha ganado Liga. Y está en la final de la Champions. Yo no creía nada en Carlo Ancelotti. De verdad, no creía absolutamente nada. Pensaba, las segundas oportunidades nunca son buenas. Creo que lo han cogido porque no tenían a otro. Porque está en una temporada de transición. Y me ha callado la boca completamente. No se le está dando el mérito que tiene Carlo Ancelotti. No se le está dando el mérito. Yo desde aquí se lo doy. Ha acertado. En los partidos de Champions ha acertado en todos los cambios. Ha acabado con equipos. Que si tú ves el once final del Real Madrid contra el PSG, por ejemplo. En la vuelta. O ayer. Contra el City. Dices, ¿cómo este hombre? ¿Cómo ha acabado con este equipo? ¿Cómo ha ganado con este equipo? Pues porque se ha atrevido. Porque ha sido valiente. Y porque los chavales han rendido. Porque Camavinga hizo un partido absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Y luego, lo que tampoco quiero ver es... Camavinga mejor que Pedri. Pedri... No, no, no. Son dos jugadores completamente distintos. Y no creo que haya que menospreciar a uno para alabar al otro. Porque Pedri, para los españoles, va a ser clave. ¿Vale? Va a ser absolutamente clave. Si Pedri no está bien en el Mundial, España no tiene ninguna posibilidad en el Mundial. Y lo digo así. Porque es así. Cuando Pedri falta en el Barça, el Barça lo nota que no es ni medio normal. Es que ahora mismo es el jugador más importante del Barcelona, Pedri. Por encima de Dembélé y por encima de todos. Es el más importante del Barcelona y se nota un montón cuando no está. Entonces son dos jugadores que tienen un futuro absolutamente espectacular. Y ayer hay que reconocerse a Camavinga, hay que reconocerse a Ancelotti, a Valverde. El futuro del Real Madrid. De jóvenes. Es brillante. Al igual que los del Barcelona. Gabi, Pedri, Camavinga, Valverde. Los dos centros del campo son espectaculares. Entonces no es suerte lo que ayer hizo el Madrid. No es suerte. No es así. Leyó bien el partido y aguantó. Y ayer el Real Madrid sí que falló. Ayer el Real Madrid en la primera parte falló. Vinicius falló dos. Benzema falló otra. Pero fue en la segunda parte que siguieron creyendo. Y ayer, globalmente, se puede llegar a decir que fueron mejores que el City. Lo que pasa es que al final, claro, en el momento, en el auge, te distorsiona un poco. Pero ayer el Madrid no hizo un mal partido para nada. No hizo un partido de estos de no hacer absolutamente nada como contra el PSG. Contra el PSG fue así. Pero contra el Manchester City no fue así. Contra el Manchester City jugaron, ¿eh? Sí que jugaron, sí. Y luego tienes a Courtois, ¿no? Que tampoco se le está reconociendo a Courtois. O sea, hablamos de Benzema, que va a ser balón de oro. O sea, si no es balón de oro que se pare el fútbol, ¿vale? Benzema va a ser balón de oro. Pero es que yo creo que Courtois, con la temporada que ha hecho, como mínimo, tiene que estar en el top 3. Courtois tiene que estar en el top 3. Es así. Courtois tiene que estar en el top 3. Tengo ganas de que se acabe la temporada ya. Eso también os lo digo. Se acabe ya. Ha sido una temporada espectacular. ¿Se puede hablar del mejor Champions de la historia? O sea, yo no tengo ninguna duda que esta es la mejor Champions de la historia. En cuanto a un equipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si el Real Madrid la ganara, sería la mejor Champions de la historia. No recuerdo ninguna otra con esta épica. Recuerdo, recuerdo, como partido individual, recuerdo otras remontadas épicas como la del Barcelona 6-1. Hay un montón de remontadas épicas en Champions, ¿no? Pero tan consecutivas como esta, donde al final te llevan a la final siendo siempre el underdog de todos, ¿no? El no favorito, o por lo menos igualadísimo con los otros equipos, y llegar a la final y poder ganarla. Para mí es la mejor Champions de la historia. Y van a cambiar el formato, ojo, ¿eh? Que van a cambiar el formato después de esta edición que hemos tenido. Y no solo con el Madrid. O sea, ha habido, en general, ha habido otros partidazos también. Hay que disfrutar del fútbol, hay que disfrutar de estos momentos. Y ya está. Hasta aquí el vídeo. Quería hacer esta reflexión, porque creo que este momento lo merece. No creo que tengamos muchos más momentos así en... Igual en unos cuantos años, no creo que los tengamos. Y si el Real Madrid es otro equipo, creo que hay que decirlo. Y es así, y ojalá el año que viene sea el Barcelona. No hace falta que sea remontadas épicas. Con que gane la Champions con un gol en el último minuto con el culo de Pedri, me conformaría. Significa que estamos luchando por algo. Pero, ojalá. Pero se ve lejos, chicos. Es verdad, yo ahora mismo lo veo lejos. Pero en el fútbol, por lo menos a mí me pasa. Una última reflexión. Cuando se va acercando la temporada, la temporada que viene, vas creyendo, vas creyendo. Yo cuando llega el primer partido de la liga siempre creo que vamos a ganar. Siempre lo creo, de verdad. Siempre. Y no me va a pasar, y me va a pasar exactamente lo mismo la temporada que viene. Bueno, enhorabuena, y 29 de mayo creo que es la final. Vamos a estar aquí, por supuesto que vamos a estar aquí. Ya tengo el mensaje para Klopp y todo. Voy a intentar motivarlos. Pero me temo que va a ser complicado. Está todo preparado. Nos vemos en el próximo.